Tu voz, cantando, la vida es mejor, cantando, por siempre a mi voz oirás, y al mundo descubrirás. Cantando, la vida es mejor, cantando, por siempre a mi voz oirás. El 90's Pop Tour se hizo presente en El Salvador para revivir la música de toda una generación. Los salvadoreños disfrutaron y cantaron las canciones de artistas como sentidos opuestos, linda o magnética. La noche del pop de décadas atrás despertó muchas emociones en todos los asistentes al concierto. Quiero, 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 y más a las mías, y más a las noches, a mí, a mí, por ahora.